Yo crecí, crecimos juntos trabajando en el campo por allá Aquí está tu canción, Caderita, se llama por una mujer bonita De las que se quedaron en los recuerdos por ahí de este servidor de ustedes Quiero agradecer enormemente a mi compa José Luis que está por acá Acompañándonos con esas segundonas, compa José ¡Vámonos con esto! ¡Vámonos con esto! Soy una corona con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero Desde mi casa, la tuya, contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta que gozando en otros brazos Que las nubes caen gotitas, se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos haré tu cariño mío Que yo me gusta el tiempo de aguas, bonito el maíz y lo te ando Parece que veo tu pelo por donde quiera que yo ando Eran cinco de febrero, hasta me duele contar Se mataron dos valientes, nadie los pudo evitar Se apartaron de la gente para poder disparar Concelo era un gran amigo